Hoy vengo a cantar Un canandos negros Porque ella me compró Con su sangre ya en la cruz Hoy vengo a cantar Un canandos negros Porque ella me compró Con su sangre ya en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy papá Y por el traerme aquí Gracias te doy Música Tu poder me da veloz Satisfecho yo no estaré Tu poder me da veloz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por las bendiciones que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Música Amén mis hermanos Bueno cada alabanza Siempre como decía trae mensajes Entonces nos dieron Un buen tiempo aquí mis hermanos Yo creo que nos trajeron Para cantar una alabanza Muy conocida y la cantamos Mi hermano Música Música